Mis Fats Racers, sean bienvenidos aquí a su blog de autos, yo soy Franz y el de hoy estoy a bordo del Toyota Corolla XLE, vamos a ver qué me parece, ¿vale? Hoy me vine a grabar el Toyota Corolla XLE 2023, el auto más vendido de la historia, aunque en 2021 Toyota RAV4 le ganó el título, del auto más vendido del año en todo el mundo, y lo ha mantenido por 3 años consecutivos esta SUV. Toyota Corolla tiene un precio de $500,900 para la versión XLE, aunque podrías iniciar con la versión base de $410,900, la LE $440,900 y la versión más equipada, la SE $520,900. Y aunque hoy estamos ante la versión XLE, les recomiendo de corazón ir por la versión SE por $20,000 más. Una de las cosas más importantes de Toyota Corolla es el motor, ya que en 2018 se anuncia a nivel mundial el mejor motor a combustión de la historia en rendimiento de combustible, y justo este es el motor que cambiaría la historia de Toyota desde finales del 2017 al día de hoy con la arquitectura TNGA, tecnología que usarían para sus motores 2.5 litros también. Un motor que otorga más potencia que toda la competencia y al mismo tiempo ahorra más gasolina que toda la competencia. ¿Qué? Así es, un 4 cilindros 2.0 litros, naturalmente aspirado de 168 caballos de fuerza y 148 libras-pie de torque, con más potencia y mejores consumos que el 2.0 litros de Mazda 3, Nissan Sentra, Kia Forte, Hyundai Elantra e incluso el 1.4 Turbo de Volkswagen Jetta. Toyota tal vez no tiene innovación en pantallitas de infoentretenimiento, pero sabe desarrollar motores. Tenemos un diseño elegante con líneas marcadas pero suavizadas, a diferencia de la versión SE, donde tendremos rasgos deportivos y agresivos. En XLE todo apunta más al refinamiento, unos rines de 16 pulgadas en aluminio, que graciosamente el rin de refacción de acero es de 17 pulgadas, y tendremos también adicional a esto quema cocos. Los faros como colmillos afilados me encantan, que tendrá iluminación triple, con faros viled y diurnas en triple J muy propositivas. Al interior, encendido por botón, algunos plásticos suaves, aunque sí me queda de ver porque mantiene muchos plásticos duros, a diferencia de Honda Civic o Mazda 3, que serían sus rivales más importantes. Tenemos un clúster digital de 7 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Android Out y Apple CarPlay, con audio de 6 bocinas sin firmar, vestiduras en piel sintética y volante forrado en piel de muy buena calidad. 6 portavasos, descansabrazos delantero y trasero, aire acondicionado automático, cargador inalámbrico, espejo electrocrómico y banca trasera abatible 60-40. El espacio en la parte trasera es reducido, prácticamente el mismo espacio que en Mazda 3 sedán. Si quieres mejor espacio, tendrás que ir por Volkswagen Jetta, Honda Civic o Hyundai Elantra. Y llegamos a lo más importante, el paquete de seguridad, con 8 bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, monitoreo de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, frenos ABS con EVD de disco en las 4 llantas, anclajes Isofix para la silla de tus bendiciones y el Toyota Safety Sense con sistema de precolisión con detector de peatón, asistente de mantenimiento de carril, asistente de trazado de carril, alerta de cambio de carril y sistema de luces altas automáticas. Finalmente el auto mide 1.45 metros de alto, 1.78 de ancho y 4.63 metros de largo. Me gusta el auto, al interior me gusta mucho, el espacio nada especial, muchos que dicen que se quejan del espacio de atrás de Mazda 3, es muy similar el espacio en este producto, que yo soy de los que a mí no me queja esa parte tanto como otras personas. Bien el infoentretenimiento, bien realmente el producto, pero sí prefiero la versión SE. Desde los comentarios les gusta el producto, se lo comprarían o prefieren otra opción por su dinero. Bye bye. ¡Gracias!